La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículos 16 al 20. Gloria a ti, Señor. Cuando Jesús acabó de lavar los pies a sus discípulos, les dijo, Les aseguro, el criado no es más que su amo, ni el enviado es más que el que lo envía. Sabiendo esto, dichosos ustedes sí lo ponen en práctica. No lo digo por todos ustedes, yo sé bien a quién es elegido, pero tiene que cumplirse la Escritura. El que compartía mi pan me ha traicionado. Se lo digo ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda crean que yo soy. Les aseguro, el que recibe a mi enviado, me recibe a mí. Y el que me recibe, recibe al que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táxira, donde queremos proclamar con alegría la buena noticia de Jesús a todos los rincones de la tierra. Hoy, queridos hermanos, Jesús lava los pies a sus discípulos, y les recomienda que lo hagan los unos a los otros, demostrando que nadie es mayor que nadie ni superior a nadie. Y es que en la iglesia todos somos iguales. Que tengamos distintas responsabilidades no quiere decir que seamos superiores. Por tanto, el Santo Padre, el Papa Francisco, no es un superior. Es un hombre con una responsabilidad muy grande ante los ojos de Dios, y es ser puente entre Dios y los hombres. Y cada uno de nosotros, sacerdotes, obispos, diáconos, religiosos, religiosas, laicos, todos somos hermanos, llamados a vivir nuestra responsabilidad cada día con una hermosa lección, acercar a otros al Señor lavando sus pies. ¿En cuántas ocasiones ustedes y yo hemos hecho todo lo contrario? ¿Hemos traicionado a Jesús? ¿Hemos buscado puestos, privilegios, poder estar por encima de otros, o hacer sentir a otros menospreciados? El que recibe al enviado me recibe a mí. Y dichosos ustedes si reciben a alguien en nombre de Cristo, porque están recibiendo al mismo Cristo en sus vidas. Ánimo, esta cuarentena es un momento propicio para que ustedes y yo reflexionemos cómo está mi lavar los pies a otros, especialmente en familia, porque papá y mamá no quiere decir que son más que sus hijos. Al contrario, tienen una gran responsabilidad, y por ende están llamados a enseñar a sus hijos a lavar los pies, lavándolos los unos a los otros. No olviden las etiquetas, los sacerdotes buenos somos más, y yo tengo un amigo sacerdote. Dios te bendiga. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.